Somos la Delegación de Posadas de la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Te queremos invitar a la 19ª edición de la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas. Es la primera que se realiza en la provincia de Misiones. La Maratón Solidaria se llevará a cabo el día 6 de junio a las 9 horas en el Salón de las dos Constituciones de la Cámara representante de la provincia. Organizado de forma conjunta con el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. La Cámara representante de la provincia de Misiones a través de la Comisión de Ingenieros, Familia y Juventud. El Instituto de Lotería de Casinos de Plín a través del programa Quiero Ser Quiero Estar. Por su coordinadora y directora, Mabel Pessoa. La Municipalidad de la Ciudad de Posadas, Ahoas de las Misiones y el Instituto Tariario EZ. En esta edición participarán de manera simultánea 7 ciudades argentinas. Estarán y por esta Maratón Solidaria, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Cosán. La Maratón Solidaria es una acción de responsabilidad social que tiene por objeto asesorar y capacitar a organizaciones del tercer sector en materia de comunicación, relaciones públicas y prensa. Compartiremos casos de éxito de dos organizaciones civiles contadas por ellas mismas y finalizaremos con un coaching sobre los desafíos y las tendencias en la estrategia de comunicación de las organizaciones. El evento está dirigido a todas las organizaciones sociales de la provincia y al público en general. No olvides de inscribirte al mail posadas arroba rrfp.org.ar y recibí este 6 de junio asesoramiento gratuito para tu organización en materia de comunicación y relaciones públicas. ¡Incidite! ¡Esperamos este 6 de junio!